Este es el primer concierto del Pico de manera oficial, estamos muy contentos. No sé por qué me pasa que me ponen un micro y hablo como Pablo Iglesias, pero bueno. Eh... ¡Ti-tac! ¡Pim-pam! Estamos un poquito nerviosos, y bueno, y soy bastantes, bastantes, así que... Si la cagamos un poquito, pues... Pasándolo por alto. Y... Espero que lo paséis la mitad de bien, que lo vamos a pasar nosotros, porque nosotros da igual lo que hagamos, lo vamos a pasar de puta madre. Así que bueno, os dejamos con el concierto. ¡Venos a Sara! ¡A la vez! Adiós, preparo... Aparece... jakelle Las pocas horas que tienes para mí Tanto de hacerlas coincidir Aparto mi corazón y mis asuntos antes de escribir Tu espalda naranja hacia el oeste Que de pronto es tú Y dale Una función Con fuerzas menos de lo que mando Y tienes tu propio monopolio Y dentro de unos meses Te tendré tan visto Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Antes que el sueño y espero que acaben Y ahora Antes que la sombra cometerá Y ahora Que de pronto Que de pronto Que de pronto ya no te aclaras Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Y ahora Antes que el sueño y espero que acaben Y ahora Y ahora Antes que la sombra cometerá Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Y ahora Y ahora Que de pronto ya no te aclaras Y ahora Nos hemos pagado tanto ¡Viva el pijo! ¡Gracias, papá! Es gracioso porque esta vez es mi padre Y ahora Es que primero Argentina Y ahora Sonido